hola chiquis, espero que estén todos bien, muy deseado, bien, pero hoy todo para que me conocen, yo soy Cristi este es mi canal y lo tengo súper amitadísimo a suscribirse aquí abajo, aquí todas las cortan las botas de abajo y suscribirse, le dan clic y suscribirse gratis y así cada día todos más chiquis, en fin, whatever bueno, aquí estoy reportándome, antes de ayer no hubo vlog porque las que me siguen en Instagram ya lo sabrán, pero las que no, les digo por aquí, estuve muy enferma ayer, muy enferma terminé de urgencia en la clínica, entonces intenté subir el vídeo que tenía grabado de ese día pero no se subió, todavía se está cargando, así que estaba media atrasadita, no pude subir el vídeo, perdón, estuve muy mal ayer no grabé nada tampoco, porque me sentí muy mal, estuve todo el día en cama, estuve todo el día en la clínica y fue horrible, fue todo horrible, así que nada, vamos para intro y de ahí les cuento bien todas las cosas ya, escuchen que estuvo todo bien, ¿se acuerdan que pasamos el 14 con las chiquis aquí y todo? Agustín, ¿te ayudó? ¿te ayudó? Bueno, ahora sí, que mi pupito estaba con ataque Bueno, como les decía, ustedes vieron que con las chiquis pasamos el 14, estuvo todo perfecto Ay, no, no sé, no hay yo nada, déjenme rezar Bueno, estuvo todo perfecto con las chiquis Como les decía Está bupito Y bueno, no me acuerdo si fue esa misma noche, no, al siguiente día Yo venía con dolor de guata leve Desde hace unos días atrás, pero nada terrible ¿Este? No Y mire, tiene muchos animales Y al siguiente día, el 14, comimos con el Joaquín Yo cené, me acosté con dolor de guata, así como que me sentía súper pesada Pero ya venía como días así Entonces como que ya fue como normal Y a medida que avanzaba la noche, empezó unos retos fijones muy muy fuerte Vomitando en el baño Me la pasó toda la noche en el baño y vomitando Toda la noche, literal Ya después ya no seguía vomitando Porque ya no tenía nada más que salir Líquido que tomaba, líquido que vomitaba Y así Me ha dicho, bueno, esto es lo mismo que he tomado desde ese día Porque voy de rápido, de lento, porque si no no puedo Me deshidraté Al otro día no podía levantarme porque me heredó el cuerpo Tenía el cuerpo cortado, me heredó la guata Me dio fiebre, me heredó la cabeza Entonces Yo te ayudo Es que así no se hace, mi amor Está al revés, mira Yo con que él se quiere vestir Y no queréis que lo ayude Solamente queréis que el puco Sí, el puco, mete la cabeza por ahí No Por ahí se mete la cabeza Pero por ahí dije, meter el brazo primero, por ahí Ahí mete el brazo Por este hoyo Espérame Bueno, así se le dio que se quiere vestir solo Ya, ven La chala, ahora que el pupú El pupú se las quiere poner El pupú Y a los que nadie le ponga nada Él quiere ponerse todo Igual no puede desestresar mucho Niño Y así, una guapú Ya, pues entonces Bueno, en cuanto corto Me empezó a dar fiebre Y dije ya tengo que ir para clínica Porque ya no aguanto más De dolor Y me siento mal La fiebre es normal Así que bueno Fui a la urgencia Bueno, fue una urgencia de mierda Que no me atendieron Tuve cuatro horas de espera Y no me atendieron nunca Así que en la fin Me lo fuimos a otra clínica Que es mi amor Espérame Y en la otra clínica Me atendieron al tiro Me hicieron exámenes Y tengo Tenía colitis Tengo Y gastritis viral Estoy hasta las 7 Pero ahora me siento bien Porque estaba con medicamento Y más que no he comido Ni he tomado nada Me dejaron con una dieta blanda Horrible Que no puedo comer nada Ni gran nada Así que Nada Pues mientras que yo Mientras no como weas Que me caigan mal La guardia Pueda sentirme bien ¿Qué? 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 ¿Qué es eso chiquis? ¡Papá! Espérale El papá ya viene Fue a vestirse Así que ahora estoy Preparando las cosas Para irnos para la playa Porque ayer no íbamos Para la playa Pero no nos pudimos ir Porque Me la pasaron el día un gel Se me sentía como el ojete O sea Jamás no podía ayudar Así que ahora que ya Estoy mejor y todo Y tengo los medicamentos Que tengo que comprar Y todo Eso voy a hacer Estamos ordenando Aquí la casa Para irnos A la playa Así que chiquis Acompáñenme En este vlog De mucho grito Aquí mi amor Voy a ordenar Ya tengo lista Mi maleta Ahora voy a hacer La del pupu Y la voy a hacer En la maletita nueva De chin No sé si quiero Bueno Que lo noto así En mi instagram Subí Porque me regalaron Esta maletita de chin Y me llegó de sorpresa Bueno Y está preciosa Miren lo linda que es Y es súper grande Así que Aquí voy a meter Las cosas del pupu Pupu Que está en pelota Vaya para allá Bueno Justo llego al pupu Y me interrumpió Y no me dejó Mostrar en la maleta Pero Ahí le hago como un ¿Qué hace pipí? ¿Qué hace pipí? En el chico Ya Ahí le voy a hacer Un unboxing Aquí Rapidito Porque Ya lo subí en instagram Pero como es la gente Que lo tiene instagram Se las voy a mostrar A no ser que Lo suba como shorts Muy bien Y se sienta solita En su peleta Pipí o caca Pupu Caquita Pupi Bueno Ya chequeis De todo el equipaje Las maletas de chain Las usé como maleta Para el pupu Y está perfecta Escupo todo Y bueno Ahí está No tenemos que Cargar el auto Ahora Hablamos con el Tomás Que está allá En la playa Está viviendo allá Hace unos tiempos Ay no le hice Un unboxing De la Soy lo peor Y ahora Les voy a juntar Yo creo Lo que subí a instagram O lo voy a subir Como shorts Así que vaya a ver mis shorts Si es que no tengo Junto aquí Vean los shorts Si es que no Reclaman por copyright Ahora que Que Los shorts Los Los puedo monetizar En fin Me venía así Por dentro Con Con todas las cositas puestas Y bueno Yo saqué todo lo adentro Y ya le ven la maleta del pongo Con tiquita acá Ahora si Estamos listos Ya me vestí Me vestí a pupu Está camurradito Porque Tiene muchos sueños Son las dos y media Y el automóvil Si está Está muy Irritable Entonces lo tengo aquí Para que se le pase Su voz Porque está gritando Enojado Llorando De puro sueño Y Eso Estamos esperando Trabajo bien Que fue el banco O el auto Para Poder cargar el auto E irnos Oiga Retardio Así Un poquito Le va a dar hambre Ahora tengo que llevar Dos cositas Para ello Creo Estoy pensando Que hacer Ya listo Aquí hay un puentecito De tallarines Con huevo El pongo Meloncito Y aquí El mío Estaría tiene blanco Porque no puedo comer Nada más Pero Son las 12.41 Y el papá Joaquín acaba de decir Que hayan como 40 minutos más Así que Me tengo que almorzar acá Acabo de preparar El almuerzo Para Joaquín El puto Quiero raja Así que El almuerzo Va a quedar Esperándolo Ya por fin Son las 1.40 Estaría Nos podemos ir Almorzamos Con el Joaquín El puto Le guardó su comidita Se la voy a ir En el auto Porque está La raja Sacamos Todas las sal De todas las camas Para que las laven Mientras Lo dejamos En el lavadero Y así Nos ahorramos Eso Porque Si no Van tan suyas Dejamos así Lo dejamos En el lavadero Y después Ya solo está limpia Y ahí La instalamos Y bueno Eso Eso Ahora que yo vuelvo a Joaquín Descargamos el auto Lo dejamos Liz Taylor Y Nada No sé Que está haciendo Joaquín Pero si yo Esperen que vuelvo Para que agarre el pupito Y no hay que agarrar a Nimi Y nos vamos Y nos vamos para La playa Estaba limpiando La casita De la Chomi O sea La casita Transportadora Para llevarme A la playa Y pasar a llevar Una Ariadna Ahí está Ahí está Ariadna Ahí está Ven Ven que tiene la palita Ahí Que no se mueve No mi niña Para la casa No No hay que ser de vuelta Al otro lado Estas no son peligrosas Hola Ariad Ariadna Me recuerdo Porque es como Si fuese Ariadna Y Es un hombre Científico Su nombre Mira como se Se hace la puerta Es Marjila Y su nombre Común Como la conoce La gente Es Ariadna Es Araña Araña Tubito Ya pues Tubito No creo que Está aquí Era pasado Porque la van a pisar ¿Qué? ¿La niña? No ¿Miquel? Nana ¿Nana? No ¿Nana? Niña ¿Cómo es la niña? Ese es tuyo Es del pupo Ya estamos cargados Ahí está el pupito Con el archomic Estamos cargados Como burro Con el palo Aquí siempre nos voy a Porque miren Como tenemos que Cargados el auto Somos tres Pero es que Comprenderán Que cuando es con guagua Alguien es guagua Para despedirse de ti Me quedé enganchada ¿Cómo se ha sentido? Bien ¿Está mejor? Igual Coma sanito Con no ser desordenado Si Si me dejaron Dejar alguna pauta Chao mi amor Muy grande Llegamos Estamos llevando A la casa Agustín Se despertó Venía durmiendo En todo el camino Y no sé Si se ha hecho pipí No ha avisado Hacer pipí Estaba durmiendo Esperemos que no se haya Me ha dado En el camino Lo vamos a descubrir Cuando lleguemos A la casa Llegamos Baje el pupito Y no se hizo pipí Poto seco Poto seco Sin pañal Ahí había Un carro Para bajar Todo lo que es Maleta Ya camine Para poder descargar El auto Queda hasta aquí Cerca de nosotros Ya Llegamos ¿Cierto Chavik? Aquí voy con unas cosas Joaquín ya subió Con el Con el pupu Y otro carro Así que Ahora voy yo Con la segunda tanda Llegamos ¡Hola pupu! Tengo que sacar La maleta Tengo que sacar La maleta Tengo que sacar Voy a soltar A la Chavik Porque ya está Desesperada Vamos Chavik Ya mi niña Salga Vaya mi niña Pesado ¿Qué te encontraste Aquí en la playa? Tu auto rojo Permisito Espera Déjame salir yo Después salgas tú Ahí viene el papá Ya pues que Ya pues que Ya pues que Ya pues que Estoy esperando El Agustín Un poco de No está abierto Lo más costumbre Siempre Cuando llegamos A la playa Es ir A comprar Supermercado Porque No hay mucho Aquí Aunque ahora Están viviendo Acá el Tomás El hermano Jolín Puede estar Trabajando aquí Pero se la Pueden trabajando Todo el día Tipo Salga en la mañana Y llega en la noche Entonces Chavik Cuidado Digo Chavik Entonces nunca está aquí Así que no hay mucha comida Un poco Y como yo estoy enferma Con gastritis Y estoy comiendo nada Literal Mi desayuno de hoy Fue un yogurt Solo Y Hay un pantostado De molde Una rodaja Sola Y Mira a buscar La mochila del pub Que se nos quedó De ahí Tenemos ya dos Ropa de cambio De emergencia Y Todavía en húmeda Cosas así Como pues Si llegan Mear O cagar Es de súper Cosa que igual Que tiene súper controlado Que como no hay valleta A la mano Hay que andar Con la mochilita Bueno y eso Pues entonces Tengo que comprar cosas Para medor de agua Y no puedo comer nada Ya pues ya Te reúne Con la mitad Un pantostado De molde Solo Un yogurt Descremado Y Nada más Pues Me ponemos Una porción Muy pequeñita De teguerines blancos Sin sabor A nada Y esto Lo he comido Así que Vale Vale A las compras Dale Pupín O sea ya tienen estas máquinas Como que en todos lados La sacaron Y es nadie La gusta ya Había carrito chiquitito Así que vamos de compras Con el Pupu Cierto Pupu Que vamos de compras A ver Que vas a comprar Caballero Que va a comprar Señor Y tú Si me tomas bebida Está muy pesada Ya salió el Pupu Saca tú Si ese carro No lo vamos a llevar Me está eligiendo estas cosas Yo no sé Donde las ha sacado En su vida Pero lo eligió Bebida Nunca ha probado La bebida Crema de chocolate No tiene idea Si saben lo que es Y ahora una jalea Y prosiguen Prosiguen la compra Mira para adelante Vamos Agustín Está reflejo Está siendo marcada Mira para adelante Si mi amor Hay compras Pampo Mira ¿Quién no va a querer? Si ya yo Yo voy sacando cosas A medida que pueda Agustín Metió otra caja Esto parece el Y nos está grabando Pero cuando lo dijo No, no, no Eso no Agustín Voy a sacar la bebida ¿Por qué queremos la Pepsi? Le va a pasar el carro No voy a andar Agustín Déjalo ahí ¿Vamos a llevar eso? No Ya, ya, ya Y fue a buscar otro Ya Agustín Esa es la abejita ¿Para dónde vas? ¿Nos vamos a llevar eso? ¿Qué es para tu voz? ¿Qué, mi amor? ¿Qué quieres? ¿La jalea? No se le olvida nada Y allá va tu carrito Nos vamos, Pupu Dile chau a la niña Dile chau Vamos Vamos, vamos Andas con la ticaca Fuera del pantalón Mira para adelante Una cosetiquita asomada Hay que devolverlo Con los carros chicos Vamos a estacionarlo ya Con todos los carros Y todo ahí Deja estacionar Con todos los carros chicos Ya Muy bien Ahí Auto rojo Auto rojo Ahí está tu auto rojo Permiso 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 Pase Pupu Rápido Está pesada la bolsa No sé en qué parte Tenerlo Llegado en el super Guardando las cosas Yo instalé mi computadora Ahí Porque tenía que hacer Las facturas Tienes que trabajar Un rato Lo hice Para cocinar Son las 8 y tanto Y me cocine Un plato de tallarines Solitos Con Solo yema No, clara de huevo Solo clara Que no puedo comer Yema Así que No saben a nada A nada Y acá chen que Me vine a comer Y me di cuenta Hoy día Es que no hice El vivo de hoy Ayer no hice vivo Porque bueno Francamente Me sentía como lo iba Pero Hoy día iba a ser a las 5 Porque me di cuenta Como a las 7 Que no hice Y lo iba a abrir Pero me di cuenta Que todavía YouTube no me deja Vamos a quitarlos vivos De nuevo No sé qué onda No sé por qué No me está dejando Que me quitarlos vivos Estoy ya Bañando la tina Para el tubo Y acá en la piecita Voy a prepararle Me voy a poner El piramayo Y le voy a preparar Su pijamita Y cosas con su cremita Y todo Para salir Y esto Para después Traerlo y Bañarlo O sea Traerlo Y Acostarlo Pero eso No entiendo La verdad De las cosas Porque ¿Por qué? ¿Por qué YouTube Ahora no me da la opción De poner A molestar Los vivos? No tengo idea Ahí está El mar Voy a Cerrar Todas las cortinas Y bueno No sé si De verdad Que estoy Bajoría con eso De que no me dejen Muestrar los fly Porque si no No voy a poder hacer Más fly diarios Pues si esa es la idea Ahora El vivo que hizo ¿Sabes? Me dejó monetizarlo Así O sea Me dejó Monetizarlo Con Después O sea Lo abrí No me dejó Monetizarlo Pero cuando se cerró Lo pude monetizar Pero ahí perdí Muchas visualizaciones Porque todas las personas Que vieron en vivo No fueron monetizadas Y todas las personas Que lo vieron durante Aún no estaba cargado Arriba No fue monetizado No sé si me explico Entonces saltó mucha gente Bueno Y a preparar las cosas Para que se estuvo Ay sí Que ayer no voy a cerrar el video Quiero cerrar las persianas Me puse el pijama Y me acosté Me quedé viviendo Me empezó la gana Y me quedé dormida Cuidado Agustín A mi dos chascos Ah bañé el Agustín No sé si le mostré eso antes Ah le mostré Creo que estaba a la hora de la ducha Le puse el pijama Me venía el Agustín Le puse pijamita No sé qué Me acosté con él Y me dormí Y eso Así que Hola mi regalón De mi vida Cosa más mía Cosa más mía Nena Nena Ah la muñeca La muñeca La quieres Bueno La muñeca O la banana No Ah ya Ay mi niño Tan abrazador Que es mi niño Mamá Que mi vida hermoso Esos son los zapatos Aquí estoy po Viendo la gana Sabiendo la comentarición Como se ve esto Como Los comentarios del segundo día Mamá Que mi amor Guau Les llegó la marca Ahora tienen que hacer un videollamada Porque ahí les cuento Y ahora sí Que la marca fue a mi casa A buscar unas cosas Porque se vienen para acá a la playa Y después aquí se tiene un reloj Que compró aquí Tiene que ir a arreglarlo Y yo le presté unos zapatos Porque como vamos a ir al festival Quiere ir como vestida No sé qué Entonces me pidió zapatos Fue a buscarle los zapatos Y eso Entonces me llamó un videollamada Para yo decirle Donde estaban las cosas En fin Miren como están saliendo Como tengo ahí De granos Gracias al maquillaje Que me pongo Así Para las que me piden Qué contorno uso Y lo usen En verdad Toda esa marca Que es Flower Secret Es malísima Es malísima esa marca De verdad Bueno Realmente Los maquillajes chinos Son dañinos O sea Hacen mal para la piel Yo estoy consciente De eso Pero cuando uso Porque yo uso poco maquillaje Entonces Como que me da paja Gastar plata En maquillaje Tan caro Porque maquillaje Es tan caro Para poner Si me he hecho O sea Me he hecho un poquito Y quizás Es contradictorio Porque alguien puede decir Ya pues Echete tan poco Me puede invertir En algo caro Porque va a invertir Una vez Y te doy la nene Pero en verdad Como que me duele Gastar plata En maquillaje Bueno Porque como que yo No le tengo Como que sean buenas En maquillaje Como yo no sé De maquillarme Y todo Como que yo no Le tengo esa buena Maquillaje Como para gastar plata E invertir en maquillaje Entonces me compro Si acuerdas Así nomás Pero miren Como me tiene la piel Pero también debe ser Porque yo llevaba Varios días Maquillándome Sin desmaquillarme Y yo antes Me desmaquillaba siempre Entonces también Puedo influir en eso En fin Espero que se me salgan pronto Porque me salieron ahí Me había salido ahí Pero ahí se me salió un poco Pero al otro lado No tengo Una vez que sin maquillaje Y voy a estar sin maquillaje Hasta que salgamos Nomás Así que me da la cara de culo Varios días ¿Qué quieres? Se durmió la siesta Se despertó Nosotros ya almorzamos ¿Quieres pintar En tu libro mágico? Ya Ven Muy bien Estaba andando un caballito Qué lobo Ya ¿Vas a pintar el conejo? Bueno Pinta ahí Oh ¿Qué está apareciendo? Una ovejita A ver Pinta más El caballo y la niña A ver Pintemos el caballo Sí Tienes que hacerlo así Mira Más derecho Más suave Bueno Bueno Así creo que este video Va a ser como Conjunto al video de ayer Porque ayer Le hablé poquito Y ya no creo que hablamos mucho Porque yo Mamá También Mamá Y eso Y eso pues Ahí nos fue la gala del festival Y todo Y yo todavía Saben que todavía no puedo ser vivo Todavía no me lo dejan monetizar Al momento Va a tener que seguir haciéndolo Sin monetizar Hasta después de que le suban Pero no sé En fin En fin Llegó la hamaca y el Nico Ahí llegaron Y el Abustilo está saludando La K En la hamaca Y al Ton Le dice Nico Al Nico le dice Ton No sé de dónde sacó el Ton Conca Con 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 Nico 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 El Nico Y la hamaca ¿Cómo les dices? Con Y ahí van a venir Más subiendo Van a entrar por la puerta ¿Por qué no hablas bien, pupu? Le cuesta Está aprendiendo Le apato Entonces le dice Con Con De Nico Por el revés De Nico De Nico Ahí viene el tren, pupu O sea, sonó el ascensor Ahí viene ¿Escuchaste? ¿Acá? Mira acá ¿Te tienen ganas de hacer pipí? ¿Quieres pipí? Sí ¿Quieres pipí? Sí ¿Quieres pipí? No Allá vienen Allá vienen Allá no se bajan de ascensor Ahí vienen Ahí vienen ¿Escuchaste? Anda Con cuidado No, ya no voy a dar un portazo Ahí vienen acá ¿Por qué se corre conmigo? Ah, no saludarla Jesús Como que se asusta Ah, un portazo No, te voy a pegar un portazo Ahí están acá Hola, pupu Ya, porque estaban gritando Que querías que le viniera Y ahora te escondes Ahora te escondes A ver Muéstranos cómo tocas para Agustín Tocan el piano Ok, el lado ¿Por qué lo había mandado de vos? ¿Por qué? Ok, nadie mandó este golpe Con las dos manos Con las dos manos Concentraste Tu cata Estaba tocando Y lo concentraste Mira, sí Yo te he contado Antigamente Oye, están buenos Sus shorts Macarena Macarena Son míos Me los robaste por 20 años Ya, pero mira Ya llegaste Concha de madre Ay, levanta el pie Oye, en verdad Mira esto, güey No Papá 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 Ahí hay cual vacío, güey Hay gente De la guata, güey Mira, mira Mira, mira Como un pie Palante Gigante Como un buzo Mira, mira Como un salto Como un piquedo De paradito Ahora la maca Va a hacer el 666 La guata que hicimos Esfrotillar ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan No importa La que he hecho Aquí Y ahí va El garazo negro Morao ¿Se acuerdan? Ya ese A ver qué hace No, porque no vea el Nico Para que se echa sorpresa Va a esto Yo creo que es ¿Qué te vas a hacer? Nada, tenés que verte No, no, no Mora, viene Maka Maka, déjate No, aguanta, aguanta Ya, po Esa es la parte Que me va a tirar los controles Falta mucho todavía De decir araña Empieza a mirar Para todo el lado Ah Qué bueno Ah, se saltó En otra parte Tiene la clínica Buen Buen, doctor lugo Qué mierda Está feado No te lo saqué No te lo saqué ¿Qué? Es una chillona No, lo estás matando ¿Por qué? ¿Por qué? Queda acá, está acá Ahí te mató Ya, pero espero Todavía no Todavía no Espérate Ven Agustín Ven Ven para acá Ven, ven, ven Dejala acá Está bien Está bien Muerta todavía Qué buena se está viendo se fue a negro y cosa más rara afuera no podemos porque estoy con gastritis que no puedo dormir nada para qué vamos a salir en fin así que voy a ordenar este desastre que piensa y ya tengo organizado el día de mañana, mañana tenemos planificado salir ir a la playa y a movernos porque ya fue un día de casa porque agregándole a mi gastritis colitis me llegó la perla entonces estaba con dolor de ovario pero era así y me da mil mierdas, duele el ovario, duele el útero en fin pero se entiende así que nada, voy a ordenar todo esto porque está las sobates y no, tenemos que cenar así que vamos de nuevo por unos tallarines blancos para que se vea el desastre, para que se vea el desastre para que se vea el desastre Liz Taylor entra mucha luz cuando se vea así pero para que vean que está Liz Taylor qué bueno ahí está el marcito, ahí está el sol, ya está bajando, se va a poner la apuesta en cualquier momento y eso, voy a seguir ordenando lo demás, la cocina creo que falta ya terminé, la velosa y ahora me voy a llevar todas estas cosas que están vacías afuera donde tienen que ir, porque si no aquí se acumulan, se acumulan, se acumulan también ya está listo todo por fin mucho sol me traje todos los juguetes del pupu pupu está aquí jugando dinoslipi qué querés más dinosaurio te paso otro y miren, puse todos los juguetes ahí 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 y ahí porque todos los juguetes del pupu los guardamos en la pieza que está usando la maca y el nico ahora y esto puede ser un desastre o sea, bueno son el desorden en humanos, así que francamente le saqué las cosas del pupu aquí para que tengan más espacio para desordenarse y este nenito no sé qué quieres, qué quieres qué quieres querés dinosaurios estos dos toma yo te subo está lista la comida del pupu la comida de la mamá voy a ver si puedo zamparme esto porque mira la Joaquín Liz Taylor termina a ver Agustín terminamos de cenar ya ordené todo la vera rosa de nuevo Joaquín se voló, yo cociné una huella así que la dejo ahí te lo pienso la vez porque ya trabé toda la losa y después eso te lo voy a hacer así que nada estamos listos no sé qué hora es pero ya estamos prontitos a dormir ya, y ahora son diez para las nueve así que como ven abrí la cama la acomodé con el pupito porque hoy en el play dormimos con él porque una pieza nos tocó tanto más la otra la más que el Nico y ya está el otro con nosotros entonces ya no tenemos más donde dejar el pupo hace duerme con nosotros pero en verdad se acostumban bien rápido porque no es como que cambie de switch o algo en su día dormido con nosotros también y después llegó a su pieza súper bien así que bueno nos vamos a acostar a dormir espero poder solucionarlo de los vivos si no yo creo que eso yo lo voy a hacer nomás y después lo voy a tener que monetizar voy a perder yo creo varias visualizaciones así que los vivos que pueden dejar reproduciéndolos después si se conectan al vivo y lo ven después cuando yo lo cierre y lo suba después de no sé al otro día porque si el mismo día de repente no se logra cargar queda arriba pero aquí estamos cargando entonces mientras que carga tampoco me deja monetizarlo y cuando se carga completo recién lo puedo monetizar y son como 4 horas después depende entonces más seguro al otro día si pueden por favor dejarlo reproducir así como que lo pongan en una tela y lo dejen reproducir y se vayan a hacer otra cosa por favor así que eso chiquito me voy a llevar los dientes que es mi bebé tiene un sueñito ¿qué quieres? ¿quieres debértelos dientes? ya chiquis nos vemos en el próximo video acá nos vemos malditos chao